Música Estamos en esta calle privada Es una privada bastante chiquita con casitas y la cual cuenta con una pluma de seguridad a la entrada de la privada Miren hay casas super bonitas El día de hoy les voy a mostrar esta propiedad en venta con un valor de 2 millones 590 pesos 2 millones 590 mil Esta cuenta con un excedente de terreno de 180 metros cuadrados y 190 de construcción Música Es una casa con 3 recámaras Aquí a la entrada del lado izquierdo Contamos con medio baño Una sala comedor Hay unos muebles aquí pero bueno obviamente están puestos nada más para cuando vengamos a mostrar la propiedad Esta la cocina El jardín trasero y de este lado cuenta con su pasillo o entrada de servicio Esta esta propiedad es que se encuentra súper céntrica súper bien ubicada se encuentra justo a espaldas del Starbucks y del fresco de Joriquilla Entonces prácticamente puedes ir caminando a la UVM y a la Huaca Joriquilla Y bueno aquí ya nos encontramos en la planta alta Es una recámara bastante amplia Esta es la recámara principal Miren como tiene como la caída de la casa de las dos aguas y de este lado su baño completo Esta tiene pues vaya acabados este básicos sin embargo es buena muy buena oportunidad de compra ya que está súper céntrica Miren como se ve hacia afuera Esta casi en frente del parque y este pues digamos que es el final de la calle entonces está súper súper bien ubicada Aquí bueno en este caso tienen dos cámaras y dos cámaras individuales y de este lado tenemos el medio baño Les comento que tienen pues acabados bastante sencillos ¿Para qué? Más o menos se conoce la zona justo está frente al Oxxo y la borra del café Entonces para que se den una idea el mundo está ahorita esa propiedad pues me la acaban de dar a la venta y es muy muy buena opción Aquí tenemos un escritorio una cámara este matrimonial Esta es la planta y se acuerden que el valor de 20 es de 2 millones 590 mil es una excelente oportunidad de 20 digamos esta